Villa El Salvador, los agentes del grupo Terna capturaron a un micro comercializador de droga. La policía intervino a Edwin Coyo, alias Penumbra, cuando realizaba la venta ilícita en su propia vivienda. El sujeto intentó negar los hechos, pero la policía encontró entre sus pertenencias más de mil ketes de pasta básica de cocaína. Se puede observar la misma sustancia. Lo que ocurrió.